Hola, mi nombre es Alex Joel, en este video vamos a comenzar una serie de video tutoriales para aprender a desarrollar pequeñas aplicaciones para Android bien, las herramientas que vamos a necesitar para desarrollar las pequeñas aplicaciones para Android vamos a nuestro navegador bien, la primera herramienta que necesitamos es el JDK para Java seleccionamos el JDK muy bien, aquí tenemos todas las versiones del JDK que podemos descargar tenemos para la versión de Windows, para 32 bits para 64 bits solo aceptan la licencia bien, se descargan la versión dependiendo al sistema que tienen instalado ahora, la siguiente herramienta que necesitamos es el Android Studio como pueden observar tenemos la versión beta de Android Studio en la descripción del video voy a dejar el enlace de la página de Java y la página de Android Studio bien, y si desean descargar la versión beta solo presionan el siguiente botón bien, y se muestran las siguientes instrucciones aceptan las condiciones y descargan el Android Studio yo no lo descargo ya que lo tengo instalado ahora, una vez teniendo los dos archivos instalan el JDK y luego instalan el Android Studio siguen las instrucciones como cualquier programa de instalación ahora ya teniendo instalado el Android Studio seleccionan equipo la unidad C archivos de programa buscan la carpeta donde se instaló Java el JDK muy bien y copian la dirección de esa carpeta nuevamente a equipo clic derecho propiedades configuración avanzada del sistema variables de entorno nueva nueva ahora en el nombre de la variable colocan Java en mayúsculas guión bajo home y debajo donde dice valor de la variable colocan la dirección del JDK y le dan aceptar yo no le doy aceptar ya que ya lo tengo creado muy bien como lo pueden observar aquí lo tengo le dan aceptar y una vez creada la variable de entorno ya pueden ejecutar el Android Studio muy bien una vez ya iniciado nuestro Android Studio seleccionamos New Project ahora colocamos el nombre de nuestro proyecto yo a mi proyecto lo llamaré operaciones básicas y aquí se muestra donde se va a almacenar nuestro proyecto le damos Next Next muy bien y aquí se muestra la versión del Android que le estamos asignando a nuestro proyecto y si a ustedes sólo se les muestra una versión de Android no se preocupen que más adelante podrán descargar las versiones de Android que ustedes deseen bien yo selecciono Android 4.0 Next seleccionan una plantilla Blank Activity Next muy bien y a nuestro proyecto se le van a agregar los siguientes archivos MyActivity ActivityMy le damos Finish esperan un momento para que se inicie nuestro proyecto en Android Studio muy bien como pueden observar se está cargando mi proyecto muy bien como pueden observar se ha cargado correctamente todo nuestro proyecto operaciones básicas como podemos ver tenemos la vista previa de nuestro dispositivo móvil y tenemos el siguiente archivo ActivityMy .xml y nuestro archivo de Java MyActivity.java que contiene todo el código de Java y este es el código de nuestro archivo ActivityMy seleccionamos diseño muy bien comenzará a cargarse el diseño de nuestro dispositivo móvil ahora para descargar las versiones de Android seleccionamos este pequeño icono que es el CDK Manager lo presionamos esperan un momento hasta que se cargue nuestro CDK Manager muy bien se está iniciando nuestro Android CDK Manager muy bien aquí podemos descargar todas las versiones de Android muy bien hay que descargar las siguientes herramientas si no lo tienen descargado bien yo descargue el Android 4.2 el Android 4.0 seleccionan todas las opciones el Android 3.2 y el Android 3.0 y por último el Android 2.2 lo seleccionan y una vez teniendo seleccionadas todas las versiones de Android que desean descargar presionan el siguiente botón para instalar todos los paquetes muy bien una vez que hayan descargado todas las versiones de Android que ustedes seleccionaron reinician el Android y en este pequeño botón podrán visualizar todos los dispositivos de Android y en este otro pequeño botón podrán visualizar todas las versiones de Android que descargaron en mi caso yo configure mi proyecto con la versión de Android 4.0 lo selecciono y empieza a renderizarse muy bien ya se renderizó ahora selecciono el siguiente dispositivo y también tenemos nuestro ABD manager lo presionamos muy bien una vez iniciado nuestro Android Virtual Device seleccionan el botón crear le colocan cualquier nombre que ustedes deseen a la configuración y seleccionan el dispositivo que ustedes deseen o el que más se adapte a las necesidades de su sistema seleccionan la versión del Android y si desean colocarle un skin seleccionan Dynamic Camera None y le dan OK y de esta manera han creado la siguiente configuración para poder ejecutar el emulador de Android o sea la máquina virtual para poder visualizar y probar nuestras aplicaciones lo seleccionan y presionan Start y de esta manera podrán visualizar el emulador o la máquina virtual con el sistema de Android 0.4 o el sistema de Android que ustedes seleccionaron yo en lo personal no voy a utilizar este emulador o máquina virtual ya que cuando lo estoy utilizando se pone muy lenta mi máquina y cuesta iniciarse el emulador con el sistema de Android en el siguiente video les voy a mostrar que emulador voy a utilizar y como lo podrán instalar en su equipo bueno amigos hasta aquí este video en el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación operaciones básicas para Android bueno amigos hasta aquí este video en el siguiente video vamos a continuar diseñando aplicaciones para Android y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga y nos vemos Gracias.